Esta canción se llama Espejo. Espero que les guste. Y se mira en tropejo sin amor, y en recoge sus facciones de ahí quedó. Y remonta a vuelo, y se cae mojándose en el mar. Y sube de nuevo, descendiendo como en el final, hacia tu espejo sin amor. Y desliza, encaricia su temor, recordando tantas sonrisas y gestos de amor. Y remonta a vuelo, y se cae mojándose en el mar. Y sube de nuevo, descendiendo como en el final, hacia tu espejo sin amor. Y es que el amor que va directo al corazón. Millones de cosas, amargas y hermosas, que solo en la vida la colocó. Y se mira a su espejo que dejó, y él lo mira hasta lo profundo de su interior. Y remonta a vuelo, y se cae mojándose en el mar. Y sube de nuevo, descendiendo como en el final, hacia tu espejo sin amor. Y se mira a su espejo sin amor, hacia tu espejo sin amor. Y se mira a su espejo sin amor, hacia tu espejo sin amor. y se mira a su espejo sin amor. Gracias.